El gobierno expidió el decreto 083 de 26 de enero de 2021 por medio del cual ordena duelo nacional de tres días en honor a la memoria de las más de 50.000 víctimas del COVID-19, en particular del ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo García, quien falleció en la madrugada de este martes como consecuencia de la pandemia. El gobierno nacional manifiesta su profundo pesar por la muerte de todas las víctimas mortales del nuevo coronavirus COVID-19 y expresa sus condolencias y sentimientos de solidaridad a cada una de las familias, reza el artículo primero del citado decreto. A través de la norma, el gobierno decreta que durante los tres días de duelo seizará el pabellón nacional a media hasta en todos los edificios públicos del país y en las embajadas y oficinas consulares de Colombia. En tal sentido, el Ministerio de Defensa Nacional tomará las medidas necesarias para que en todas las guarniciones se tributen los honores correspondientes a la memoria del ministro Trujillo García y de todas las víctimas mortales del COVID-19. La muerte de más de 50.000 colombianos a causa del nuevo coronavirus COVID-19 es un hecho luctuoso que entristece a la nación y que motiva a rendir un homenaje que nos lleve a la reflexión sobre el impacto de esta pandemia en nuestra sociedad y nos impulsa a mantener las condiciones y el comportamiento adecuado para contener sus efectos, dice una parte del decreto. En el decreto del gobierno nacional destaca la trayectoria pública del fallecido ministro de Defensa, en particular el haber sido miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, dejando su huella personal e intelectual en la constitución política. También resalta su amplia experiencia diplomática, especialmente el haber sido embajador, representante permanente de Colombia en los organismos de la ONU, embajador de Colombia ante el gobierno de la Federación de Rusia, ante el gobierno del Reino de Suecia y embajador no residente ante los gobiernos de Noruega, Finlandia, Islandia y Dinamarca, embajador ante el Reino Unido de Bélgica, el gran ducado de Luxemburgo y jefe de la misión de Colombia ante la Unión Europea. Asimismo, recuerda que Carlos Holmes Trujillo García fue ministro de Educación Nacional, del Interior, de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, desempeñándose siempre con ética, interés, excelencia y demostrando su gran calidad humana. Más de 2 millones de personas contagiadas. De acuerdo con la información del Ministerio de Salud y Protección Social plasmada en el decreto, el día 25 de enero de 2021, en Colombia hay 2 millones 27 mil 746 personas contagiadas por el COVID-19, de las cuales un millón 849 mil 194 se han recuperado, lo que indica que actualmente hay 121 mil 116 casos activos en nuestro país. Según cifras del Ministerio, a la misma fecha han fallecido ya 51 mil 747 habitantes del territorio nacional.